Estoy allí atrasito, mirando qué hacemos y lo podíamos hacer poco a poco. Pero para uno terminar de una vez eso es imposible. Bueno, tenga la bondad de estar en pie, vamos a orar por nuestro hermano Alonso que nos va a traer la bendita palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Entonces vamos a orar todos, soberano Dios, gracias te damos por esta oportunidad, gracias por nuestro hermano y la palabra que tú tendrás a través de él, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, en tu nombre santo. Amén, amén, amén. Yo le pongo aquí abajito. Bienvenido, hermano. Gracias. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, saludándoles a todos en el nombre del Señor. Un saludo muy especial al hermano Armando, al hermano Amparo. De verdad que para mí es una bendición estar con ellos en esta tarde. En esta noche, igual que con cada uno de ustedes, me alegra mucho poderles saludar, poderles ver y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia y luego vamos a hablar alguna cosa de la obra en Venezuela. Ya hablamos, ya oímos las malas, ahora vamos a oír las buenas. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Versículos 11, 12. Versículos 11 y 12. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. Dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, la parte positiva de Venezuela es la iglesia del Señor, es la obra de Dios. Dios nos sigue bendiciendo, Él sigue añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Ahora que llegue a Caracas, tengo siete personas para bautizar en el nombre de Jesús. El último domingo, este domingo hizo ocho días que estábamos en la iglesia, teníamos cuarenta visitas. Aquí hablar de cuarenta visitas, pues no es mucho, pero allá sí es bastante hablar de cuarenta visitas. En una congregación pequeña, es una bendición. estamos llegando a las doscientas setenta congregaciones en el país. Se han venido muchos hermanos. El año, en el dos mil quince, hicimos el censo en todas las congregaciones y salieron de Venezuela mil hermanos. en las congregaciones, en donde yo era pastor salieron treinta, treinta, unos para Panamá, otros para Colombia, otros para otros lugares, y así sucesivamente en todas las congregaciones. y sigue el éxodo de hermanos debido a la situación y algunos movidos por la situación de los documentos porque se volvió muy, muy difícil conseguir documentos para estar en Venezuela, sobre todo los colombianos. Nuestro paisano no nos quiere mucho, entonces, hay oportunidad para los chinos, hay oportunidad para los, 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 para los de, para los de, los de, los de, los asiáticos, para, para, para los musulmanes, hay mucha oportunidad, pero para los colombianos hay muy poquita, hay un hermano, hay un pastor, se han venido ya varios pastores, inclusive a uno lo deportaron, lo agarraron en, 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 en Caracas, él era pastor ahí en Caracas, y, eh, estaban vendiendo crema dental, que a veces se pega unas escaseadas, entonces, estaban vendiendo crema dental y, en la calle, por ahí, lo que llaman, allá lo llaman bachaqueado, bachaqueado, o sea, que la compran regulada, y salen y la venden por más precio, entonces, el hermano tenía la crema en la mano, y lo agarró la policía, y le, le examinaron la cédula, porque allá, vendían anteriormente muchas cédulas, y entonces, le examinaron la cédula, y, la tenía mala, y de una vez, lo tomaron preso, lo tuvieron ocho días preso, y a los ocho días, lo, lo deportaron, y, muchos hermanos se han venido, porque, eh, pues, para comprar hay que tener la cédula, sin cédula no le venden a nadie, está la carta huella, le tienen que poner las dos huellas, para, de los dos dedos, pulgares, para poder comprar, y, una hermana llegó, con el carrito a la caja, y, le pidieron la cédula, le dijo, no, no tengo eso, no le podemos vender, entonces, le tocó, venirse, porque, bien poquita comida que hay, y no poder comprar, entonces, hay muchos hermanos, se han venido por eso, otros se han venido, por la mala situación, pero, el señor sigue añadiendo, a la iglesia, las almas, de los que han de ser salvos, estaba contando, creo que en Caldas, el domingo en la noche, que siempre la familia, bombardea bastante, que hacen allá, porque no se vienen, mire que, la situación, como, bueno, y, y a mi esposa, ya la estaban, como medio, psicoseando, y un día, me dice, me dice, papi, aquí la situación, se está poniendo muy difícil, porque no nos vamos, y yo le digo, dime que nos ha faltado, y nos vamos, pero, como no nos ha faltado nada, allá estamos, Él siempre, Dios siempre, nos ha sostenido, en la última reunión, de la iglesia, de la junta nacional, aprobamos, diez nuevos obreros, y abrimos, cinco nuevas obras, los otros cinco, fue para, para llenar, algunos vacíos, de los pastores, que han tenido, que abandonar, el país, por asunto, de documentos, ahorita mismo, hay un, hay un pastor, que es, él es venezolano, los, tiene tres hijos, los venezolanos, y a la hermana, vino a la frontera a sellar, para poder volver a entrar, y no la dejaron entrar, así que, tenemos que resolver la situación, porque, nos va a tocar otra vez, pedirle al consistorio, que, que nos abra un campito, para él, porque, porque, porque realmente, no, no dejan entrar, a la esposa, él, no tiene documentos, y no, no, no ha podido, no ha podido arreglar, los documentos, entonces, eso también, nos ha, nos ha, afectado un poco, porque, tenemos, como cinco pastores, que, a uno deportado, y los otros, que se han venido, porque realmente, si ellos tienen, tienen documento, la esposa, y los hijos, no tienen documento, entonces, anteriormente, no era tan, no, no era tan complicado, pero, ahora está, bastante complicado, y no quieren dar, documentos, pero, con todo eso, Dios sigue, bendiciendo, su iglesia, nos sigue sosteniendo, estamos muy agradecidos, con el consistorio, de ancianos, nos han dado, un aporte, muy bueno, mensual, para, ayudar, a los pastores, porque, por causa, de la inflación, pues, el, las cosas, se fueron, muy arriba, no, uno no sabe, si ve que las cosas, se fueron muy arriba, o el Bolívar, se vino, muy abajo, porque, cuando comenzó, el programa, del, del, del Bolívar fuerte, estaba a 220 pesos, el Bolívar, había que dar 220 pesos, por un Bolívar, ahora, por un Bolívar, se dan 70 centavos, ahorita, que salimos, cambiamos, y nos lo pagaron, a 70 centavos, entonces, de 220 pesos, a 70 centavos, que es una, una baja, muy, muy fuerte, y eso, hace que, la, la, la canasta familiar, se vuelva casi incansable, perdón, inalcanzable, pero, gracias a Dios, que el consistorio, nos ha, nos ha, dado una buena inyección, y entonces, estamos, subvencionando, estamos, estamos, nivelando, al pastorado, por lo menos, como mínimo, mínimo, a un, a lo que es un sueldo mínimo, como mínimo, porque, de verdad, que, por la, por el éxodo, de hermanos, muchos pastores, quedaron, con muy poquitos, creyentes, porque se vinieron, se salieron de ahí, pero, gracias a Dios, por, lo que ha hecho, el consistorio, con la obra, en, Venezuela, hace, unos, cinco años, enviamos, un misionero, a, a Trinidad y Tobago, nosotros, lo sosteníamos, porque, el dólar, estaba, en ese tiempo, a seis bolívares, seis bolívares, por un dólar, entonces, nosotros, nos dábamos el lujo, de darle, tres mil dólares, al, 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 al misionero, que eso era, más o menos, lo que necesitaba, para, para medio vivir, pero, cuando, a medida que empezó, a subir, a subir, a subir, a subir, o a bajar, a subir el dólar, o a bajar el, 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 educated, realmente, no, lo pudimos sostener, porque, ya, un, un dólar vale, entre, tres mil, quinientos, a cuatro mil, quinientos, porque eso, sube y baja, pero, tres mil, quinientos, de seis bolívares, a tres mil, quinientos, es, es bastante, entonces, gracia a Dios, que el consistorio, está sosteniendo el misionero, nosotros lo administramos, nosotros enviamos el misionero y el consistorio de ancianos, o sea la iglesia en Colombia, lo está sosteniendo. Entonces la obra en Trinidad está muy bonita, hace unos 20 días que nosotros llegamos de Trinidad, estuvimos un mes porque el misionero que enviamos, él tenía su documentación en Seguridad Nacional y se le ocurrió entrar antes de que lo llamaran y lo regresaron. Entonces al regresarlo me tocó ir a mí, me tocó ir con mi esposa a estar un mes allá atendiendo la obra. O sea, llegamos nosotros y se fue otro miembro de la Junta a atender la obra por otro mes hasta que podamos solucionar la situación del misionero. Pero ya tenemos, en los días que estuvimos allá, bauticé dos personas, bauticé un médico y la esposa de nacionalidad venezolana, pero ya tenemos algunos trinitarios. Hay un hermano que era de religión hindú, ahora es cristiano. Yo digo que ya cuando come carne de vaca ya eso ya es, ya uno ve que la cosa cambió. Sí, ya está convertido ya desde que coma carne de vaca es porque está convertido. Bueno, tenemos uno de religión musulmana, era musulmán, ahora es cristiano. Mientras yo, o sea, cuando yo me vine y mientras iba el otro pastor lo dejé a él como encargado de la obra porque es un hombre muy, muy entregado, ese hombre, yo digo que ese hombre va a ser una bendición, es trinitario, no de religión, no de fe, sino de nacionalidad, nacionalidad trinitaria, pero era de religión musulmana y un día delante de su familia, que todos eran musulmanes, dijo, yo no soy musulmán, yo soy cristiano, yo soy de Cristo, le dijo a su familia. Tenemos varios, varios trinitarios ya bautizados en el nombre de Jesús. Jesús, hay una asistencia más o menos de unos 40, entre 30 y 40 personas de varias nacionalidades, venezolanos, colombianos, hay dominicanos, hay de varias nacionalidades y también hay trinitarios que están asistiendo, aparte de algunos que ya son bautizados. Entonces Dios sigue bendiciendo a su pueblo. Bien, hermanos, vamos entonces a ir a la palabra, ya son, ya se ha pasado. Sí, porque el día ya está bastante adelantado. Sí, 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 eso es para que se vayan temprano. No está bien. Bueno, ustedes saben que yo predico corto. Dice la palabra de Dios en el versículo que leímos, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Me acordé que estaba en Colombia, si yo no estaba en Venezuela, yo no estaba en el piso. Os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, esto de ser cristiano, cuando uno habla de esto, de las cosas que batallan contra el alma, lo normal es que en nuestra cultura pensamos en el adulterio, pensamos en el licor, pensamos en el baile, pensamos en algunas cosas que son las que batallan. Pero hay otras, hay otras que no nos parecieran tan tan graves, pero que son graves. Y cuando nos dice que, que dice que mantengamos nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Si un cristiano cae en fornicación o en adulterio, pues es un escándalo. Si un cristiano se emborracha, es un escándalo. Si un cristiano se pone por ahí a decir vulgaridades, es un escándalo. Pero hay otras cosas que también son escándalo. Si me ponen el versículo siguiente para no colocarme los dentes, lo puedo leer ahí. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mire que está hablando de lo mismo, no es otro tema, es el mismo tema. Entonces, nosotros ya todos lo sabemos. Cualquier persona que conoce el evangelio, que recibe el evangelio, sabe que las cosas que mencioné al comienzo no se hacen. Y que son un escándalo, y que son un pecado, y que no se deben hacer. Pero a veces hacemos otras que son iguales de... O sea, a nosotros nos afectan igualmente. Como es el no obedecer a las leyes. Yo creo que, me parece que aquí alguna vez enseñé. Porque si usted va en su carro, y encuentra el semáforo en rojo, y el policía al pie del semáforo, ¿se lo pasa? Pero cuando no está el policía... Entonces, se lo pasa en el nombre de Jesús, ¿no? Eso es igual. Eso es igual. Porque es que la vida cristiana, nosotros fuimos puestos en esta tierra como luz del mundo. Yo he dicho que, para mí, los semáforos más largos que yo he podido soportar en mi vida son los de Venezuela. ¿Por qué? No porque duren más. Son los mismos 30 segundos. Pero yo me paro acá, y el uno me pasa por acá, el otro me pasa por acá. El de atrás me pita, me grita, me insulta. Porque no me paso el semáforo en rojo. Y se me vuelve eterno. Ahora que estuve en Trinidad, nosotros salíamos del hotel donde estábamos, estábamos en un hotel en el campo, que es de una señora que asiste al culto, y nos veníamos por una ruta, sola la ruta, pero había semáforos. Y todo el mundo paraba en el semáforo. Y uno no se cansa, uno pasa, o sea, está bien ahí parado en el semáforo. ¿Por qué? Porque todo el mundo está parado. Pero eso cuando el uno le pasa por acá, y el otro lo pasa por aquí, el de atrás le pita, lo insulta, le cambia luces, a uno se le vuelve eterno el semáforo. Pero la Biblia dice que debemos someternos a las autoridades. Si usted lee Tito capítulo, bueno, quiero que sigamos leyendo un poquito este, y luego pasamos a Tito capítulo 2, dice, en el versículo siguiente dice, como libres, oiga, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo. O sea, yo soy libre. Y esa libertad que Dios me ha dado, debo usarla porque ya no soy esclavo. Y como ya no soy esclavo, entonces yo puedo hacer el bien. Cuando era esclavo, tenía que hacer el mal. Juan capítulo 8, versículo 31, dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si permanecieses en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos dijeron, ¿cómo? Pero, ¿libres de qué? Si nosotros nunca hemos, somos hijos de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Estaban bajo el yugo romano, pero ellos no se sentían esclavos. Y el Señor les dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces nosotros hemos sido libres del pecado, y no solamente libres del pecado, es que el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis, ¿cómo? verdaderamente libres. Y como somos verdaderamente libres, no debemos usar la libertad como pretexto para hacer el mal. No debemos hacerlo. Sino como siervos de Dios. Sigue diciendo la Escritura. Como siervos de Dios. Mire, honrada a todos. Eso está dentro de la vida cristiana. Yo siempre lo he dicho, ser cristiano no es únicamente no tomar, no fumar, no bailar, no decir malas palabras. No, 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 no. Eso no solamente es ser cristiano. Ser cristiano es toda una vida. Entonces, siendo cristiano, hay que honrar a todos. Hay que amar a los hermanos. Hay que temer a Dios. Hay que honrar al rey. ¿Qué más dice? Criados. Están sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¿A quién le está hablando ahí? A los hermanos que trabajan en empresas, a los que se ganan un sueldo. En ese tiempo, ahora nosotros le decimos empleados. ¿Qué otra cosa se le dice? Trabajadores. Pero, 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 todo el que depende de alguien es siervo de él. Todo el que depende de algo, de alguien, es siervo de él. Usted depende de una empresa. La empresa le compró a usted el tiempo, la fuerza y todo. Usted depende de ella. Y usted no puede hacer lo que quiere. En sus días libres, de pronto, pero, pero fuera de sus, en los días de trabajo, usted se debe a esa empresa. Entonces dice, criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. no solamente a los buenos y afables, sino también a los de, a los difíciles de soportar. Y en Tito, capítulo 2, nos está hablando, me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque habla de la enseñanza de la sana doctrina. Y a nosotros cuando nos hablan de la enseñanza de la sana doctrina, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la unicidad, nos vamos al nombre de Jesucristo, nos vamos a, para nosotros esa sana doctrina. Pero resulta de que la Biblia no está hablando, aquí en este pasaje, no está hablando de nada de eso. Mire de qué nos habla. Pero tú, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a leer hasta el versículo, hasta el versículo 10. A ver, que nos ayuden ahí. Que los ancianos, ¿cuál es la sana doctrina? Aquí, según este pasaje, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso para los ancianos, que las ancianas a sí mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Eso es sana doctrina. ¿Y qué dice? ¿Qué me sigue diciendo? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Seguimos. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra, mire, eso es sana doctrina, eso es sana doctrina. No estamos hablando de unicidad, no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo, no estamos hablando del nombre de Jesucristo, pero estamos hablando de cosas que adornan la doctrina del Señor Jesucristo y que nosotros, como peregrinos que somos, porque la Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. El día que usted se bautizó dejó de ser colombiano para hacerse ciudadano del cielo. Así que nosotros somos ciudadanos del cielo. Estamos aquí peregrinos, somos peregrinos. Cuando yo estaba en San Cristóbal, yo estuve de pastor dos años en San Cristóbal. Usted arranca de Cúcuta, sale a San Antonio y agarra subida, 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 hasta que llega a San Cristóbal. Y yo decía, bueno, cuando empezó la situación a ponerse difícil, ahí hubieron lo que llamaban las guarimbas y bueno, yo decía, bueno, cualquier cosa que pase, yo me echo a rodar y caigo a Cúcuta. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que piensan quienes, los extranjeros. los venezolanos ¿para dónde corren? Ellos están ahí, esa es su tierra, eso les tocó. Pero, yo dije, no, cualquier cosa yo me echo a rodar y caigo a Cúcuta. Yo no me voy a hacer matar aquí. ¿Por qué? Porque eso es uno, ser extranjero. Yo sé, yo he vivido ya en, afuera de Colombia en tres países y yo sé lo que es ser extranjero. Hay cosas que a veces me han pegado mis humilladitas por ahí y ¿qué tengo que hacer? Quedarme callado. Un día, yo he sido, yo he sido muy cuidadoso de eso y un día se me fueron los guayos como dicen por ahí. Se me fueron los guayos y me fui a estacionar y me dijo un muchacho ahí no se puede estacionar, en la calle. Yo le dije, ¿compró la calle? Y me dijo, no, no le he comprado pero yo soy venezolano, lárguese para su tierra. ¿Y qué me tocó hacer? Cerrar la boca. Cerrar la boca porque eso es ser extranjero. Y usted, aunque tenga una partida de nacimiento y tenga una cédula colombiana, usted, si se ha bautizado en el nombre de Jesucristo, usted es un extranjero aquí en esta tierra, así que no se amañe mucho, no se acomode mucho aquí porque de un momento a otro usted y yo tendremos que abandonar esta tierra, esa casa, esa finca, ese negocio, tendremos que abandonarlo porque llegó la hora de irnos a nuestra verdadera morada que es el reino celestino. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, seguimos, por favor, con el versículo siguiente. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Comenzamos con los ancianos. Seguimos con las ancianas, con las mujeres jóvenes, con las madres, las mujeres casadas, jóvenes. Ahora dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. ¿Cómo deben ser los jóvenes? Que sean prudentes. ¿Qué más? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Seguimos. Palabra sana e irreprensible de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. hermanos. Entonces, hay que aprender a vivir, hay que aprender a hablar, hay que aprender a comportarse y así como usted no se emborracha, así como usted no bornica ni adultera, así como usted no va al baile, así como usted no hace tantas cosas porque usted dice soy cristiano y no las voy a hacer, debe de hacer estas ¿para qué? Para que usted sea un cristiano completo, integral, un cristiano íntegro porque íntegro quiere decir que no le falta nada. Por ahí hay una anécdota de un hombre que llegó a un asadero de pollos y compró un pollo para irse con su mujer y su hijo a un parque a pasar un día por ahí y almorzar allá en el parque y resulta de que al hombre al el del del asadero de pollos empacó y se equivocó y en lugar de darle la en lugar de darle la caja con el pollo le dio una caja con el producido del día y entonces el hombre llegó al parque a la hora del almuerzo abrieron la caja tendieron todo abrieron la caja para comerse el pollo y se encontró que estaba lleno de plata entonces el hombre dijo no 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 esto no puede ser arrancó y se fue para el asadero y llamó al dueño y le dijo mire señor usted me va a disculpar pero aquí le traigo esto yo compré un pollo esta mañana para irme con mi familia al al parque pero cuando vamos a comer encontré que era estaba llena de plata la caja y el hombre le dice oiga hombre pero es que usted es un hombre muy honrado muy honesto espéreme un momentico que yo voy a traer las cámaras de la televisión porque esto hay que publicarlo no 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 por favor no lo haga no señor pero como no lo voy a hacer si usted es un ejemplo desde es un ejemplo de honradez así que esto hay que publicarlo y dice no señor por favor no me hagas ese mal es que el problema que tengo es que con quien voy a comer con mi hijo y comer el pollo no es mi mujer es la otra mujer entonces era honrado pero no era íntegro no era íntegro entonces nosotros tenemos que ser íntegros tenemos que ser íntegros ¿por qué? porque se exalta la honradez pero tiene otro problema bien serio se le estaba jugando a su mujer entonces la Biblia nos enseña a que nosotros seamos honestos a que nosotros seamos íntegros y que nunca hermano usted es libre y verdaderamente libre quiere decir que usted no es esclavo usted no tiene oiga usted no tiene uno de inconverso yo fui inconverso y yo decía no es que eso decir la verdad eso nadie nadie lo podía hacer eso nadie lo podía hacer ¿por qué? porque es que uno allá en el mundo no sabe lo que es la verdadera libertad pero aquí si no la sabemos tenemos que aprender cuál es la verdadera libertad usted no se emborracha pero es mentiroso no es íntegro usted no usted no no va a bailar pero pero cuando sale el patrón usted se echa a dormir y una cantidad de cosas eso es no ser íntegro y la Biblia dice que como extranjeros y peregrinos miremos como andamos en Gálatas capítulo 16 bueno aquí habla de los de los de los jóvenes más adelante el versículo siguiente nos habla de los siervos o sea de las personas que trabajan de las personas que trabajan me la me puede adelantar por favor hermano que maneja la dice vamos a ver dice el el versículo 9 exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos yo creo que aquí hay muchos hermanos que trabajan ganándose un jornal y sé que hay muchos hermanos que trabajan pagando un jornal pero la Biblia les habla a los dos a los a los que trabajan ganándose un jornal un jornal dice exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones hay que respetar al patrón y si es un hermano muchísimo mejor por ahí hay un versículo que dice que que si el que se está beneficiando es un hermano que se le sirva y hay otro versículo que dice que los que los que sirven así sea así sea el patrón inconverso y muy difícil que le sirvan como a Cristo eso es lo que nos enseña la Biblia a nosotros los cristianos que la Biblia que la gente dice que somos bobos que somos tontos si usted trabaja con 10 12 empleados más y todos son inconversos usted para ellos es el tonto del del grupo porque el tonto porque trabaja cuando el patrón no está porque no le roba al patrón porque no hace porque usted no hace nada pero usted no está honrando al patrón usted está honrando a Dios porque lo que nosotros hacemos es para honra y gloria del Señor Jesucristo porque para eso nos llamó él para gloria de él entonces dice que no sean respondones y me gusta lo que dice el versículo siguiente versículo 10 no defraudando sino mostrándose como fieles en todo dice fieles en todo para que en todo que hacen con eso adornar la doctrina yo fui pastor en Neiva Huila y ahí en el Huila por los lados de Pitalito había había un hermano que era policía un creyente que era policía se iban a patrullar a San Agustín un pueblo ahí cerca y entonces los lunes ahí era el día de mercado y la policía a los que les tocaba patrullar el mercado entonces se iban dos por una parte dos por otra y dos por otra cobrando la vacuna y se reunían bueno terminamos y nos reunimos en tal parte y partimos todo por igual el hermano iba con ellos iba con ellos a él lo ponían con otro compañero y él y le decía él él iba iba ahí detrás porque era era patrullero y tenía que patrullar pero él no no participaba en nada y cuando llegaban allá se reunían entonces decía bueno somos tantos ¿cuánto hay hay tantos? somos tantos nos toca ya tantos él decía no a mí me sacan de ahí a mí me sacan de ahí yo no yo no voy a participar pero Martínez ¿qué te pasa? trabajaste igual que nosotros caminaste igual que nosotros ¿por qué? no señor yo soy cristiano yo soy cristiano lo trataban de tonto de imbécil de todo pero no le reciben pero de todas maneras quedaban contentos porque quedaban con la platica de él o sea la de él no la que ellos creían que le correspondía a él pero de todas maneras lo insultaban pero un día llegó un policía a la iglesia donde yo era pastor y comenzó a asistir y asistir y un día le pregunté le digo bueno ¿qué pasó? ¿quién lo invitó? me dice no, 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 no lo que pasa es que yo he trabajado mucho con Martínez y Martínez es un cristiano Martínez es un hombre muy temeroso de Dios y eso me eso eso me me inspiró para venir yo le dije a Martínez yo quiero ir a la iglesia donde usted va porque lo que un cristiano hace bien hecho lo que un cristiano hace correctamente lo que un cristiano hace con el temor de Dios lo que hace es adornar la doctrina de Dios nuestro salvador y es que para eso nos puso él yo 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 el señor pudo habernos salvado habernos bautizado con su en su no habernos bautizado en su nombre habernos bautizado con el Espíritu Santo y habernos llevado pero nos lavó nos limpió nos santificó y nos puso en el mundo y nos dijo vosotros sois la luz del mundo y cuando la luz se vuelve tinieblas entonces que será de las mismas tinieblas como va a conocer la gente a Dios como la va a conocer si usted se iguala con ellos a hablar vulgaridades si usted se iguala con ellos a engañar y hacer cosas entonces cual es la luz que está en que está brillando usted entonces el consejo de Pedro es os ruego hermanos como como peregrinos como extranjeros amados yo ruego como como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma hermano todo eso que usted lo rodea todo eso que no es que no sintamos porque el hecho de que seamos seamos libres no quiere decir que no sentimos deseos de hacer cosas mal hechas tanto que la Biblia dice en Galatas capítulo 5 verso 16 dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque me dice a mí que no satisfaga perdón hermana susanita la voy a mencionar pero hermana susanita me tenía algo que comer algo para comer y no se lo pude recibir no lo pude aceptar y por qué no lo acepté porque estaba satisfecho yo le dije hermana es que si como peco porque sería gula si como peco porque es gula porque estoy lleno y estando lleno para qué voy a comer más entonces yo la comida puede ser estaba muy rica se veía muy rica pero no me llama no 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 me llama pero vaya vaya que estuviera sin almorzar vaya que estuviera sin almorzar tendría necesidad hambre deseo de comer y me dice no se coma eso porque está así así medio difícil que no me lo coma con una buena hambre entonces cuando la vida dice no satisfagáis los deseos de la carne quiere decir que si tenemos deseos de la carne claro que los tenemos y si no porque dice la biblia bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya vencido recibirá la corona de justicia eso quiere decir que nosotros podemos sentir deseos carnales pero no lo satisfacemos porque porque esa es la verdadera libertad esa es la verdadera libertad somos tan libres oiga bien somos tan libres que por algo por muy bueno que parezca lo que el diablo nos ofrece tenemos la autoridad de decir no no lo hago no quiero no lo voy a hacer y luego yo recuerdo que nosotros con mi esposa teníamos una disyuntiva a veces almorzábamos y decía decía uy no mucha comida con esto hasta mañana pero llegaba la noche y me decía papi no te provoca una pechuguita con un poquito de arroz no 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 quiero no quiero y no quería porque había almorzado bien y si yo almuerzo bien yo ya no ceno ya no no ceno y por lo regular yo siempre almuerzo bien así que yo por lo regular no ceno hermano Armando sabe que yo no ceno hace años que yo no ceno él sabe porque estábamos en el consistorio y y y que lo diga él recuerdo que hermano Álvaro me decía Calindo uno para los dos no quiero no quiero no pero comete algo no quiero y no quiero y no quiero entonces ella me decía un poquito una pechuguita con un poquito de arroz no 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 quiero bueno yo voy a preparar para mí se sentaba a un lado pruébalo no quiero un poquitico no quiero porque es que hermano cuando uno es libre cuando uno es libre uno el diablo el diablo puede yo creo que el hermano Armando tiene más de 50 años de convertido verdad mucho mucho más y cuántas cosas le habrá ofrecido el diablo cuántas cosas le habrá aquí hay gente también de muchos años de vida cristiana cuántas cosas en la vida le habrá ofrecido el diablo y está aquí ¿por qué? porque siempre le ha dicho no y le ha dicho no porque es verdaderamente libre libre entonces hermano somos peregrinos lo que nosotros tenemos que hacer a mí me han dicho hermano ¿por qué no me compras? me han ofrecido fincas me han ofrecido casas me han ofrecido una cantidad de cosas en Venezuela y yo digo ¿para qué me voy a comprar algo aquí? si yo no soy de aquí que no me das sobrezcan aquí porque hasta en una deuda me meto para comprarla porque considero que esta es mi tierra pero yo vivo en Venezuela yo estoy de paso en Venezuela nosotros estamos de paso en este mundo somos peregrinos somos pasajeros nuestra ciudadanía es en los cielos de donde también esperamos al salvador el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya así que hermano usted si usted le dice al diablo que sí es porque quiere a mí yo me encontré una vez un hermano no haya vuelto a la iglesia y estaba muy mal espiritualmente yo le digo hermano ¿qué le pasó? el diablo yo le digo no hermano si al diablo se le permitiera entrar a sacar cristianos seguramente que no sacaría ninguno y no que se quedaría él allá también pero al diablo no le es permitido entrar así que el diablo no saca a nadie uno se sale solito uno se sale solito no se ponga a engañarse a decir a justificarse que el diablo no señor usted se salió solito usted lo hizo por eso es que la biblia dice en hebreos capítulo 10 verso 26 el que pecare voluntariamente después de haber conocido la verdad ¿por qué? porque se conoce la verdad y la verdad nos hace libres así que usted es libre y no use la libertad como ocasión a la carne no use la libertad como ocasión para hacer el mal porque el día que usted use esa libertad como ocasión para hacer el mal ese día vuelve a quedar esclavo del pecado así que colóquese en pie no le voy a predicar muy largo porque se nos fue el tiempo pero quiero dejarle ese consejo recuerde que usted es pasajero en este mundo hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos todos los días nos vamos acercando más a la meta final así que guarde su alma no 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 sea no no deje no se deje llevar por las cosas que batallan contra su alma usted es un vencedor y la biblia no dice solamente que es un vencedor somos más que vencedores más que vencedores así que hermano agárrese de esa promesa somos más que vencedores y no nos vamos a dejar vencer las cadenas que me ataban destrozadas se quedaron porque Cristo ha quitado ese preso que llevaba en el corazón fueron tan largo los años que cautivo me encontraba pero Cristo me ha salvado yo me siento libertad gloria al Señor gloria al Dios gloria al Dios gloria al Dios y caminan por el mundo sin hallar ningún consuelo con el peso del pecado ellos van encadenados sin libertad pero yo soy libre 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 como el viento libre libre como el ave que vuela muy alto tengo libertad pero yo soy libre 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 como el viento libre libre como el ave que vuela muy alto tengo libertad amén gloria a Dios bendito sea su nombre somos libre de verdad hermano la hermana me está recordando que mañana hay una marcha en Venezuela y ella nos pide que oremos y que Dios guarde también a los hermanos y que ojalá haya tranquilidad a pesar de esto de manera que vamos a orar hermano todos soberano Dios te pedimos que tu guarde señora Venezuela guarda a los hermanos pon la paz allí oh Dios santo tu nombre que es grande y maravilloso Señor en el nombre tuyo Jesús en el nombre tuyo Jesús amén amén hermano cuánto envían saludos a las iglesias de Venezuela amén a todos los hermanos y a todos los venezolanos y a maduro también saludos hermano y la paz de Cristo sea con todo Dios Dios le bendiga hermano las cadenas que me ataban mi Cristo todas las he quedado porque el Cristo me ha quitado ese peso que llegaba en el corazón puedo dar a los años que el contigo me contaba pero el Cristo me ha soldado y me ha sido libertado gloria al Señor el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor el Señor Gracias.